Hola, soy José María. Hola, yo soy Agustín. Y esto es un nuevo programa de Rodando, vuestro espacio cinematográfico, una producción de... RodaYoutubeLive.com. Y ya os lo sabréis, ¿qué os vamos a contar? Una semana más estamos con vosotros. Llevamos los mejores trailers. No dejéis de verlos, porque en 15 minutos veréis todos los estrenos de la semana. Pues vamos a ello. Toda mi vida he estado obsesionado con América. No importa de dónde seas, allí puedes comenzar de nuevo. Es una tierra de soñadores. Hola, vaquero. Y empezamos con una producción belga. Alabama Monroe, título original de Broken Circuit Breakdown. Director Félix Van Groeningen. El nombre es de Cabo Joss y Félix Van Groeningen. La música de Bornjon Eriksson. La fotografía de Rubén Impens. Y en el reparto tenemos a Berli Betens, Joan Händelberg, Nel Catresi, Kent Van Rambelder y Nils de Caster. Y se trata de un drama romántico que trata temas como la enfermedad, la música. Mara la historia de amor entre Liz y Didier. Ella tiene una tienda de tatuajes y él toca el banjo en una banda. Es amor a primera vista, a pesar de sus diferencias. Él habla, ella escucha. Qué raro, ¿no? Esto suele pasar en casi todas las parejas. A ver, sigo, mira. Él es ateo, es ingenuo romántico. Ella, en cambio, tiene una cruz tatuada en el cuello y los pies en el suelo. Su felicidad se complementa con el nacimiento de la pequeña Maybel. Pero el problema es que llega una enfermedad a esta niña cuando tiene seis años. Y todo cambia. Bueno, diremos que la película tiene varios premios. Entre ellos, en el 2013, la nominación a la mejor película de habla inglesa en los Oscars. En el festival del mismo año de Tribeca, mejor guión y mejor actriz a Bytens. El premio del cine europeo a mejor actriz Barley Bytens. Cinco nominaciones. Satellite Award nominada a mejor película extranjera y premio César nominada a mejor película extranjera también. Cada año lo mismo y no se acostumbra a uno. Pues sí, padre Prior. ¿Y qué solos nos quedamos cuando se marchan a su nuevo documento los que terminan la filosofía? Tengo que contarles algo. El ejército de África se ha revelado. La autoridad ahora la ostenta los del Ateneo Libertario. Y ahora pasamos a Bajo un manto de estrellas. Película española de 88 minutos. Del año 2013, con el director Óscar Parra de Carrizosa. Y el guión, el mismo Óscar Parra de Carrizosa y Gema Gerregal. La música de Raúl Grillo. Fotografía, Diego Silvio Acevedo. Y el reparto, muy buen reparto. Manuel Aguilar, Sergio Raboso, David Romero, Luis Fernández Derive, María Cañizares, Paco Maldonado, Vicente Blanco, David Peco y Mario Romero. Bueno, te contaré que es un drama religioso. En 1936, el Betusto Convento de Calatrava era la sede de la Casa de los Estudios Mayores, el noviciado y la Escuela Apostólica de Humanidades de los Dominicos. Durante el curso escolar, residían allí unas 100 personas que quedaban reducidas a la mitad durante las vacaciones estivales. Sobre ellas se vieron afectadas por los dolorosos y trágicos acontecimientos que se derivaron del estallido de la Guerra Civil en 1936 y es el nerviosismo expectante de los primeros días, cosa que no pasó de molestar a visitas e inspecciones. Pero cuando los religiosos presenciaron el incendio de la cercana parroquia de la Madre de Dios, ya no les cupo duda de la tormenta que se cernía sobre ellos. Bueno, trata de los primeros momentos de la Guerra Civil cuando había esta idea anticlerical de la parte republicana. No sé, de cargarse todo lo que era que tocaba la iglesia. Y aquí llega uno de los platos fuertes de este fin de semana. Cuando todo está perdido, all is lost. Una película americana de 106 minutos del director J.G. Chandor. El guión del mismo J.G. Chandor. La música de Alex Eber. La fotografía es de Frank G. de Marco. Y en el reparto acabaré muy rápido. Solo sale Robert Redford. Bueno, vamos a decir que es una producción de Linsgate Films, Rats Attention, Before the Door Pictures, Washington Square Films y Black Bear Pictures. Te contaré de qué va. Es una aventura en solitario de una persona que atravesa el océano Índico en un barco, Robert Redford. Entonces, un día por la mañana al despertar, descubre que su casco, su velero de 12 metros, se ha grietado con una colusión que ha habido con un contenedor que flotaba a la deriva. A pesar de las reparaciones, el sol, los tiburones y todos los problemas de la navegación hacen que el sobrevivir sea cada vez más difícil. Lo cual obliga a mirar a la muerte directamente a los ojos. Me ha decir que ya está nominada a mejores efectos sonoros para estos Oscars del año 2013. Pero que ya, por ejemplo, en Los Globos de Oro, mejor banda sonora. Y nominado el señor Redford como mejor actor. En el Círculo de Críticos de Nueva York, mejor actor Robert Redford. Premios Lafta, nominada a mejor sonido. En el Festival de Gansk, estuvo en la sección oficial fuera de concurso. Pero en los premios Gotham nominada a mejor actor Redford. Bueno, y así, tiene un montón de nominaciones y premios. Te voy a leer la crítica de la compañera Claudia Puch de Usa Today, que ha dicho, las expresiones de Redford hacen casi toda la labor de comunicar. Él es el único miembro humano del elenco y pronuncia una sola palabra durante toda la película. Puntuación 3,5 sobre 4. Y aquí llega otra producción americana, Winter's Tale, Cuento de Invierno. El director es Akira Goldsman. En el guión, el mismo Akira Goldsman, basado en una novela de Mark Helplink. La música del gran Hans Zimmer. Y la fotografía de Caleb Deschanel. Y en el reparto tenemos a Colin Farrell, Jessica Brown, Russell Crowe, Jennifer O'Connor, William Hart, Evan Marysane, Matt Bonner, Kevin Durant, Lucy Griffiths y Kevin Cargant. Un muy buen reparto. Sí, señor. Es una producción de la Warner Bros. Pictures con Billy Rodson and Brett Roark Pictures. Y es una película, es un romance un poco fantástico, que pasa a principios del siglo XIX. Pues mira, como he dicho, a principios del siglo XIX, Peter Wright, que es el papel que hace Colin Farrell, un ladrón irrandez, conoce a Beverly Penn, el papel que hace Jessica Brown Friendly, la joven heredera de la casa que pretende robar. Se trata de una historia de fantasía sobre un ladrón y una chica moribunda y un caballo blanco volador. Decir que se ha inventado a principios del siglo XIX y también en la actualidad. Van mezclando las dos temporadas. Y si les dijera que incluso el peor barrio del país podría ser totalmente seguro. Que como lo sé, porque está sucediendo ahora mismo en todos los países del mundo, excepto en este. Es magnífico ver a nuestras máquinas ayudando a promover la paz. Entonces díganme, ¿por qué no podemos utilizar estas máquinas en nuestro país? ¿Por qué los Estados Unidos son Robocop? Y tenía que llegar la secuela de la semana y estamos hablando de Robocop, una película americana del año 2014 de 118 minutos. Director José Padilla. El guión tenemos a Joshua Cetumer, James Van Der Lick y Nicky Scheng. En la música tenemos a Pedro Brofman. La fotografía es de Lula Carvalho. Y en el reparto tenemos a Joel Kidman, Gary Oldman, Miquel Cato, Miquel Keaton, perdón. Abby Conster, Samuel L. Jackson, Jackie R. Halley, Mitchell Hawk Williams, Jack Barichel y Jennifer Ailey. Bueno, no hace falta que expliquemos de qué va, ¿no? Es la historia de Robocop. Yo solo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han tenido que hacer un remei? Porque tienen falta de ideas y aprovechan ya que hay las nuevas tecnologías para hacerlo más espectacular. Pero mira que hay películas bonitas para volver a hacer, pero Robocop, ¿qué van a buscar? ¿Más disparos que los anteriores? Bueno, mira, son los americanos. Sí, sí, bueno, en fin, es un negocio. ¿Tienes alguna crítica para ver qué tal la dejan o qué? Sí, bueno, no quiero decirte la peor de las críticas, te diré una mediana. La de compañero Chris Ewing de la revista Empire que dijo Un personaje se refiere al nuevo Robocop como el hombre de Ojalata. Y en favor de la película, verdad, es que desesperadamente desea tener corazón. O sí, al menos, tuviera cerebro. Puntuación 2 sobre 5. Buenos días, chicos, que lleváis en la maleta, que parece que os estéis llevando el plasma de la habitación. ¿Os estáis llevando el plasma? ¿Dónde está Valentina? No avanzamos, no vamos a ningún lado. ¿Pero dónde quieres ir? Estamos bien así. Quiero el divorcio. ¡Te prohíbo que te vives la maleta! ¡No te aguanto más! Quiero que después de 10 años me merezco una semana, ¿no? Los nuevos están a punto de llegar. El Siciliani tenía una reserva, no sé, aquí en los hoteles. Y ahora nos llega una producción española, solo para dos. Título original, solo para dos, tu bikini en mi maleta. El directorio es Roberto Santiago. Y en el guión tenemos al mismo Roberto Santiago. La fotografía es de Joan Banet. Y en el reparto, Santi Millán, Martina Guzman, Antonio Garrido, Nicolás Cabré, Daphne Fernández, María Hernández, Paola Conan y Marianella Sinisterra. Es decir, que es una coproducción entre España y Argentina. Y es una comedia romántica. Solo para dos es una comedia que cuenta la historia de Gonzalo y Valentina. Un español y una argentina que viven en la isla Margarita y que regentan un hotel que solo admite parejas. Después de varios años juntos se muere a través de un momento de crisis. Tal vez por el desgache del tiempo, la falta de pasión. Y la llegada de los nuevos huéspedes que entran en el hotel, pues bueno, les cambiarán su vida. O sea, tenemos el mar Caribe, los telos, las mentiras, las medias verdades. Bueno, estos son los ingredientes de la historia. Que José María, ¿qué trailer te ha gustado más? Hombre, la de todo está perdido con el Robert Redford... Hombre, puede ser un poco agobiante, angustiosa, luchando el solo, contra el mar, los tiburones, las tormentas... Casi no hay diálogo en la película y es un solo actor. Con lo cual tienes una película potente para que te aguantes. Yo lo que sé es que la última película suya, aparte de Silencio, estaba un poquito mayorcito y no encajaba en el papel. Y la película pesadita. A ver qué tal. Y si no, oye, tenéis Robocop y os lo pasareis de fábula, ¿no? Y tenéis, si queréis, otro Pua, que es solo para dos, una película española que, en fin... Pero bueno, mira, hablando de películas buenas, vamos con Vincent Price y los crímenes del Museo de Cera. Esta sí. La vida está en el mar. Yo lo sabía. Yo lo sabía todo el tiempo. Que gran película, con Vincent Price. Y además, es una película que, aparte de estar rodada en 3D, en el año 53, para que veáis que no es ningún invento actual. Y aparte tenéis a Charles Bronson en uno de los primeros papeles que hizo en el cine. Y es la primera película que se rodó en estéreo. Oye, las tenéis que ver, pero estas películas se han de disfrutar. Y es una gran película y está muy bien hecha. Pensad que tiene 60 años. Sí, sí. Y ya digo, con 60 años... Y todavía era un poquito de repelús ahí... Está bien, la película está bien. Vale la pena verla, no os la perdáis. Es un clásico que vale la pena volver a desempolvar y volverlo a ver. Pues, ¿qué te parece si volvemos la semana que viene y buscamos más joyas cinematográficas? Os prometemos encontrar más joyas. No os dejáis de verlos que os los presentaremos. Volveremos. Y no es una amenaza. Hasta la semana que viene. Adiós. ¡Esto está, amigos!